Palmito, palmito, palmito Aterra la oración, solo cenizas en mi corazón Sin luna, estrella ni sol, no es pesca mía Aterra la oración, lloran los brillos pidiéndole a Dios Ellos los reyes del sol, y yo tu sonrisa según Camino oscuro al amor, si se halla el ocaso Sin luna, luce el panol, para abrirse el paso Junto tu corazón, siguiendo tu rasgo Aterra la oración, solo cenizas en mi corazón Sin luna, estrella ni sol, no es pesca mía Aterra la oración, lloran los brillos pidiéndole a Dios Ellos los reyes del sol, y yo tu sonrisa ¡Bien! 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 Muchas gracias Muchas gracias